Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo Él respondió no han leído ustedes que el creador desde el principio los hizo varón y mujer Y que dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer Y los dos no serán sino una sola carne De manera que ya no son dos sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Le replicaron entonces porque Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio Cuando uno se separa Él les dijo Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes Pero al principio no era así Por lo tanto yo les digo El que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal Y se casa con otra comete adulterio Sus discípulos le dijeron Si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse Y él les respondió No todos entienden este lenguaje sino solo aquellos a quienes se les ha concedido En efecto Algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre Otros porque fueron castrados por los hombres Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos El que pueda entender que entienda Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces nos encontramos ante una ley Estamos con San Mateo que viene del Antiguo Testamento evidentemente Era el divorcio es decir que le podemos dar una carta de repudio Y después bueno la dejamos libre Pero sin embargo el Señor dice no Ciertamente que por eso también hay que hacer todo un camino Para entender esta cuestión del matrimonio Como andas a ele y fácil página Matrix nomos quiere decir justamente cuidado de la vida Y aquí hay dos cuidados que tenemos que tener El primero es el cuidado de la vida de la esposa o del esposo ¿Entienden? De los ambos digamos De ambos, de los dos Entonces esposo, esposa Matrix en realidad quiere decir el útero materno Nomos quiere decir ley La ley del vientre, la ley del útero, la ley de la vida Ahí pues se gesta nada más y nada menos que la vida La persona que está llegando La humanidad en síntesis Que viene a través de la mujer, de la matriz, del útero materno Entonces Lo que el Evangelio nos propone aquí en realidad es el cuidado de la vida Porque sabemos que nuestra humanidad Si nosotros no lo hacemos bien Entonces lo que estamos haciendo es destruir la ley de la vida Estamos destruyendo el matrix nomos El matrimonio destruimos Estamos destruyendo totalmente Porque no estamos cuidando La vida del otro ser La vida de la pareja Pero ahora atención Porque ahora viene el segundo cuidado Como les dije Porque Y desde ahí tenemos que cuidar la vida Desde la matrix Desde el seno materno Y entonces tiene que ser un cuidado mutuo Que si papá y mamá se aman Papá y mamá están juntos Papá y mamá muestran serenidad, cariño, acompañamiento Un papá presente, una mamá presente Una mamá entonces y un papá que son felices Porque están juntos y porque se encuentran La iglesia siempre insiste mucho Por eso en el noviazgo Pero también atención a nuestros noviazgos Como estamos haciendo Nos falta mucha madurez En el camino del noviazgo De entender lo que significa Después asumir una responsabilidad Algunas veces Nos dejamos llevar por sentimientos O nos dejamos llevar por economías Nos dejamos llevar por negocios Es casi como que nos estamos vendiendo Al mejor postor O es como que estamos detrás de muchos intereses O económicos O de familias O no sé qué cosa Entonces queridos hermanos Lo importante es ir a este día Aquí dice Bueno Aquí ustedes acaso no han leído Que el creador desde el principio Los hizo varón y mujer Pero para que en ese matrix Nomos El cuidado de la vida Caminen juntos Por eso el hombre Dejará a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Y los dos no serán Sino una sola carne Dejarán A su padre y a su madre Ciertamente Que no quiero tomar En una forma muy literal El hecho de dejar A su padre y a su madre Pero vea por ejemplo Literalmente ya tomatamos ahí Muchas veces Si yo le digo 30 años de país Hendo un problema Lleva un minuto Y ya 6 años Y la papita Tiene una mamita Pero a pezamos O me damos Y que Oye Y que Y la Y suja Y tu aroga Y como fondo Si padre Pero la economía Etcétera Etcétera Pero yo una vez Me voy y hablo con algunos Sobre todo En ese programa que tenemos Y que Y que Y que Y que Y que Pero eso quiere decir entonces Que hay un empeño Y un deseo Y parece que Todo tenemos que tener servido ¿Verdad? Ya Ecopam Lujo Si es posible A pez Entonces ya Entonces No hacemos más un camino Así que Queridos hermanos Este día Yandeyar 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 Para reflexionar Sobre un camino Del estar juntos Dejará a su padre Y a su madre Y los dos serán Una sola carne Y ellos harán Ese camino Pero que Miren hacia su felicidad Que miren Hacia su compromiso Opea entonces Este día Y que el Señor Nos bendiga Nos ayude Y sobre todo Que nos dé coraje ¿Verdad? Para hacer un buen Noviazgo Para decidirnos También ¿Verdad? Y hacer Y llevar adelante Una buena familia Que así sea ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?